El Amixicus, sabor de gracia, sabor para... ¿cómo es? Para rato. Para rato. David, ¿qué tal? Hola, bastante. Agüita se te ha acompañado de un buen mestre, ¿no? Y tan, de un buen porté. Y un buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. David Berrufet. ¿Ya no paras nada? Nada, nada. ¿Y qué es lo que os une? Bueno, nos une un videoclip. Un proyecto. Aparte de un amigo en común, pues un videoclip que hemos hecho con mucho cariño. Para un proyecto importante, ¿no? Sí, un proyecto solidario. Y lo que se trata es de colaborar para buenas causas, ¿no? Pero a una persona que tiene hambre y no tiene nada de comer, ¿qué se le puede decir? Además de darle de comer, claro. Hombre, pues, a ver, ya sabemos que a lo mejor darle de comer a todo el mundo no se puede, ¿no? Pero lo que en este caso, pues, tanto él, que es un deportista o un exdeportista de élite, como los músicos, lo único que podemos hacer es hacer estas cositas, hacer grabaciones, hacer partidos solidarios, hacer videoclips solidarios, por si se recauda un mínimo de dinero, pues dar a comer a quien se pueda, ¿no? Y habéis hecho un videoclip, que se va a mostrar, ¿cuándo? Este videoclip se estrenó hoy aquí, pero se estrenó hoy aquí y no saldrá hasta septiembre. ¿Saldrá a septiembre? Sí, en septiembre, octubre. ¿Y va a salir con vuestro disco? No, va a salir en un libro, que es un libro de mis 20 años como músico, donde hay un CD. ¿Ya llevas 20 años tocando? Bueno, el videoclip, pues, tenemos que dar gracias a mucha gente, ¿no? A la Faderación Catalana de Ciclisma, que nos cedió el subterráneo del velodromo de Horta. La idea original fue de Gabriel Pérez, el director del Palo San Jordi, que es nuestro amigo en común, y de todos los deportistas que salen en el vídeo. Y él tuvo la idea, él también compuso parte de la letra de la canción, juntamente conmigo. Y ya llevamos ya un tiempo colaborando con diferentes ONGs, como Aviluchos, Carumanda, Sportistas Solidaris, la Fundación Ramón Martí Bunet, y todas esas ONGs se dedican a diferentes cosas, a trabajar para los niños de Perú, para los niños de la India, para diferentes cosas. Entonces, pues, como persona, ser humano y gitano, que me gusta decirlo, ejemplar es tuyo. Aparte, hay opiniones tuyas también. Sí, lo tengo que comprar el mío, si no vaya Solidari, que soy yo, lo tengo que comprarlo. ¿Y continuáis poniendo canciones de hambre y esperanza? Sí, habrá otra versión del hambre basta ya, habrán diferentes canciones de hambre y esperanza. También, pues, me he permitido el lujo, entre comillas, de versionar unas cuantas canciones que nunca he grabado y que siempre he querido grabar en plan intimista, en plan aquello guitarras, percusión y un contrabajo. Y gracias a la producción musical que he cogido un productor, que es Toni Xuclá, que es una de las grandes guitarras de este país, pues he podido versionar temas como El Boch per tú, con la Mara de Adeu y el Pansanantú de Pared. Pansanantú. ¿Os cuesta mucho vivir del cante? Hombre, yo creo que, bueno, la industria está como está, ¿no? Lo único, pues, que si trabajas y eres constante y serio en el trabajo, pues el trabajo sale. Y a veces no es esperar a que te llamen, sino generar, generar tú la noticia o generar tú el espectáculo para poder venderte mejor. Sí, sí, está claro, está claro. O sea que con sabor de gracia y sabor para rato, vamos. Sí. Ahora empezáis los otros 18 años. Como mínimo, si Dios quiere. ¿Y dónde se entiende mejor la rumba catalana? A ver, la rumba catalana, por mi experiencia, yo he estado en muchos países, ¿no? Y se entiende muy bien en todos lados, porque es un ritmo bailable que la gente le entra muy bien, ¿no? En Latinoamérica es muy fácil, porque ya hay una similitud, ¿no? Me acuerdo, pues, en Puerto Rico, en Venezuela, que decían, es lo que hacemos nosotros, pero en flamenco, ¿no? Pero yo creo que la rumba, cuando la hacemos en Cataluña, la gente, pues, está ahí, ¿no? Tiene un sabor especial, ¿no? Ahí está. Y el libro, ¿relatas tu experiencia en los pasados 19, 18, 19 años? Sí, en estos años de sabor de gracia, mi etapa con Ayayay, cómo empecé un poco. Y aparte también un poquito de la cultura gitana, catalana, ¿no? Que somos a veces los grandes desconocidos, porque siempre nos meten todos en el mismo saco, ¿no? Después, mi faceta de mediador social, porque también he sido mediador social, bueno, soy, vaya, lo que, no puedo ahora hacer las dos cosas, pero he estado haciendo las dos cosas a veces. Y un poquito, pues, todo esto, ¿no? Y mi faceta también, pues, de solidaridad, ¿no? ¿Naciste para ayudar a la gente? Bueno, Dios me trajo al mundo para algo. Es buena gente, David. Tú te has apuntado. Es buena gente, es buena gente, ¿no? Buen chavalote. Sí, sí, sí. Bueno, y además está ahí, en Mataró, ¿habéis venido al lado de Radio Rey? ¿Me habéis montado ahí el gareto? Sí, ahí hay, gracias a Dios, una iglesia evangélica, que es la que vamos, pues, la mayoría de gitanos de Mataró, y está abierta a todo el mundo. Gente nojitana también, también viene. ¿Viene gente nojitana también? Sí, sí, sí. Y yo, bueno, pues, llevo ya allí, pues, viviendo casi cinco años, y, bueno, nada, dos calles de la radio. ¿Y allí en la iglesia qué hacéis? ¿Qué le contáis a la gente? Bueno, allí, pues, se canta, naturalmente, se ora, se predica, se predica la palabra de Dios, y se intenta ayudar. Pues, hay gente, pues, que a través de la palabra de Dios ha recibido al Señor y, pues, ha dejado la droga, y ha cambiado de vida, y la ha ido mejor, ¿no? O sea, allí, tu faceta espiritual, pues, crece, ¿no? Crece y conoces algo nuevo que a lo mejor no lo has conocido hasta el momento. Ya, ¿y tú no crees que Dios está de vacaciones y por eso está pasando lo que está pasando? No, no. ¿No? ¿Se ora ha dejado aquí? No, te cuento, yo creo en Dios, y si hay un Dios, hay un diablo también, ¿no? Y si todo fuera tan bonito, o sea, todo fuera perfecto, el mundo no habría penas, no habría nada, o sea, no existiría el mal, ya de existir el mal, ¿no? ¿Pero tú con él te llevas bien? Con Dios, sí, de la mano. Pregúntale si nos queda mucho todavía de crisis y de estas cosas. Eso no me lo dice, lo que sí le digo es que nos dé salud y ganas de vivir, ¿no? Y eso no nos falta, por lo menos a mí. Las ganas de vivir, sí, lo de la salud, de él depende, ¿no? Nosotros tenemos ganas de vivir, hombre, que no es por morirse o no morirse, si hay que morirse, se muere uno, pero morirse por morirse, no. No, morirse por morirse. Para lo que hacemos en este mundo, ¿para qué nos vamos a ir al otro? Pues nos quedamos en este. Si están poniendo las cosas, que das como morirse. Ya. Pero asco, tío. Ya, porque a veces hasta no puedes tener ni dinero para enterrar, pero... Eso, también es un dinero. Bueno, vamos a ver cómo sois capaces vosotros de presentar el vídeo que vamos a ver. Se lo dijo a él. No, no, no. David, venga, habla, háblanos. Nada, este vídeo está hecho con el corazón. Hemos colaborado con unos cuantos ex deportistas, deportistas, personas que queremos ayudar. Hemos estado con Shisku en este tema y nada, verlo, disfrutarlo y en noviembre comprar el libro que vendrá el libro, ¿eh? Perfecto. Este, pues ya lo has dicho perfecto, ¿no? Un fenómeno. Vale. ¿Estás arrepentido alguna vez de haber colaborado con el Shisku y compañero? Aún no lo he visto, te lo diré después. Con él no, con él me lo paso bomba, pero ahora cuando lo vea ya veremos. Bueno, pues venga, vamos a ver. Pero bueno, es un crack, con lo cual seguro que no. Vamos a ver, venga. ¡Hambre, basta ya! Tu voz penetró en mi mente, direta era mi realidad. Aportó una estrecha y gran ración de culpabilidad. Mis ojos vendados falsamente no podían distinguir. Un mundo con dos cabezas, un injusto y otro que sabe sufrir. Uno tiende la mano para que entendamos su dolor. El otro se pierde en la inconsciencia. El dinero es su dios, entre el suburbio y las sirenas. De un triste despertar, donde terminan los sueños y empieza una gran verdad. Solo hay que abrir los ojos para poder reconocer. Niños que mueren de hambre mientras peleamos por el poder. Tendré que sentir dolor para tender la mano. Tendré que morir para vivir en otro ser humano. Tendré que ver a la gente sufrir y verla como a mi hermano. Por eso no puedo, no debo nunca. ¡Hasta ya! Hay que estar parado. ¡Hasta ya! Hay que parar este final. Démonos la mano para luchar contra la hembra y la enfermedad. ¡Hasta ya! Hay que parar este final. Para esos niños que no tienen hogar. No debo estar parado, tengo que pelear. ¿Cuál es el más justo, cuál es el más sabio? ¿Cuál ha prometido poder arreglarlo? ¿Cuál es el más necio y el más cretino? Mientras cada día de hambre muere un niño. ¿Cuál es el más justo, cuál es el más sabio? ¿Cuál ha prometido poder arreglarlo? ¿Cuál es el más necio y el más cretino? Mientras cada día de hambre muere un niño. ¡Hasta ya! Hay que parar este final. Démonos la mano para luchar contra la hembra y la enfermedad. ¡Hasta ya! Hay que parar este final. Para esos niños que no tienen hogar. No debo estar parado, tengo que pelear. ¡Hasta ya! Hay que parar este final. ¿Cuál es el más justo, cuál es el más sabio? ¿Cuál ha prometido poder arreglarlo? ¿Cuál es el más necio y el más cretino? Mientras cada día de hambre muere un niño. ¿Cuál es el más justo, cuál es el más sabio? ¿Cuál ha prometido poder arreglarlo? ¿Cuál es el más necio y el más cretino? ¿Cuál es el más necio y el más cretino? Mientras cada día de hambre muere un niño. ¡Hambre! ¡Basta ya!